Alzando la voz Hay cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en toda la dirección Hermanos buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Coinonía Media, gracias por estar en la 800 AM Sean bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz, mi nombre es Martín Reyes, pertenezco orgullosamente a nuestra comunidad Coinonía Y me acompaña mi hermano Guillermo Márquez, vengo del sector de Santo Niño Buenas noches a toda la gente por ahí que nos está escuchando, a todos los radioescuchas Por aquí vamos a estar un ratito con ustedes compartiendo la palabra de Dios, bienvenidos A todos sus fans de allá de Santo Niño Oh si, un saludo a todos mis compañeros, mis hermanos allá de Santo Niño, San Francisco Javier, Lourdes y todos los sectores también Acá por acá este, el hermano Miguel Alonso también por acá en su sector Un saludo bien fuerte a todos mis brothers, mis hermanos Eso es todo brother, bueno hermano pues también mándale un saludo ahí, le mando saludos a Lourdes, a nuestra señora de Lourdes Pero también mándale un saludo a Marisela Chávez Ah claro que sí, como no, a la bonita, un saludo muy especial Eso es todo hermano Hermanos, iniciamos con nuestro oración lema que se llama Fragancia de Amor Pero no sin antes, vamos a decirle nuestros teléfonos rápidamente aquí en cabina 622-89-62, LADA Nacional 018007887606 018007887606 Si estás en Estados Unidos, ahí hablando de Estados Unidos, un saludo a nuestro hermano Juan A nuestra hermana Anabel, a su bebé, Dios les bendiga grandemente y les dé mucha fortaleza El teléfono es 866-228-4305 866-228-4305 Las páginas son tjcatolico.com o Coinonia Radio ORG Coinonia Radio ORG Hermanos, pues iniciamos con nuestra oración Fragancia de Amor Y que pues ya saben que nuestra oración lema de nuestro programa Alzando la voz, iniciamos Oh buen Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor Con el hermano que tenga contacto Con el más necesitado de tu gracia Con el más sencillo Con el más humilde En fin, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor Con el ser que más te necesite Amén Pues nuestro hermano Alejandro ya está con nosotros aquí en cabina Bienvenido hermano, buenas noches Bienvenido Alex Gracias hermanos, pues como están hermanos Muy buenas noches Pues ya, ahora sí que corriendo y llegando tarde Pero de, como dice el dicho también, sin sueño Sí, exactamente ¿Verdad? Más vale sin sueño Se quita un escapular y se pone otro, ¿no hermano? Sí, pues también Bienvenidos hermanos, pues gracias por acompañarnos Gracias por ser parte importante de esta programación De este programa, alzando la voz Y pues no sé, ¿cómo estamos ahí hermanos? Ya comentaron el tema Pues sí, estamos dando la continuidad al tema que iniciamos el domingo Que se llama el servicio del arte del amor Parece que tenemos una llamada Vamos a ver si la podemos agarrar aquí en cabina Sí, buenas noches Bueno No, parece que no, no entra aquí en cabina Este, no está nuestro hermano Johnny por ahí No, no está Bueno hermanos, la persona que está llamando Nos vuelve a llamar, por favor Para, ahorita en unos segunditos le atendemos Entonces hermano, pues estamos retocando, retomando Y de hecho hoy día concluimos con el servicio del arte del amor Si te recuerdas hermano, este, Alejandro Ayer nos quedamos con la Este, con el tema, lo último que íbamos a tocar Que ya no nos ajustó el tiempo Que el tiempo nos sacó del aire Y vamos a retomar el tema de Lázaro Y el hombre rico Lázaro y Apulión Bueno, 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 bueno Buenas noches, ¿quién habla? Bueno ¿Quién nos habla? ¿Nuestro hermano Albino? Sí Ah, hermano Albino, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues, más o menos ¿Cómo lo trata nuestro señor? Pues, bien Qué bueno hermano Y gustes Quiero que era un saludo A los hermanos que tiene la hija A los hermanos Guillermo Que la luz de Dios nos circuncine Todo el tiempo Y que la gracia No se separe Ah, pues muchas gracias hermano Albino Gracias y gracias por sus oraciones Gracias por sus sufrimientos Que los está ofreciendo por nosotros Por Comunía Media Y otras estaciones de radio Que también sé que escucha Dios le bendiga Y le dé mucha, también mucha fortaleza Y mucha templanza Para cada uno de sus sufrimientos Hermano Dígame hermano Escucha el teléfono Sí, sí, se oye como entrecortado hermano Si quiere vuelve a llamar Y que el hermano Johnny le tome la llamada Porque aquí como que en cabina Se oye muy entrecortado Pero muchas gracias por llamarnos Sabemos que siempre nos escucha Muchas bendiciones Señor, me lo bendiga Señor, me lo bendiga Gracias, hasta pronto Ok hermano, pues continuamos Estamos, este Ayer nos habíamos quedado Precisamente En el Lucas capítulo 16 Versículos 19 Que estábamos Y vamos a retomar Un poquito Sobre Lázaro Y el hombre rico Lo que es Lázaro Y Apulión Vamos a leerlo Y ahorita compartimos ¿Qué les parece hermanos? Sí, es hermano Dice así Había un hombre rico Que se vestía Con ropa finísima Y que cada día Comía regiamente Había también un hombre Llamado Lázaro Todo cubierto de llagas Que se tendía a la puerta Del hombre rico Y que sentía ganas De llenarse Con lo que caía De la mesa Del hombre rico Y hasta los mismos perros Venían A lamerle las llagas Pues bien Al tiempo Murió el hombre pobre Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Poco después Murió también El hombre rico Y también Lo sepultaron Estando él En el infierno En medio De tantos tormentos El hombre rico Levanta los ojos Y ve a lo lejos En el seno de Abraham A Lázaro Junto a él Entonces grita Desde el infierno Y le grita De esta manera Padre Abraham Padre Abraham Ten piedad De mí Y manda A Lázaro Que se moje La punta De un dedo Para que me Refresque La lengua Porque estas llamas Me atormentan A Abraham Le respondió Hijo Acuérdate Que ya recibiste Ya tus bienes Durante toda la vida Lo mismo Que Lázaro Recibió males Ahora Él está aquí Encuentra Consuelo Y tú Sin embargo Encuentras Tormentos Sepas Que por estos lados Se han establecido Un abismo Muy profundo Entre ustedes Y nosotros Para que los que Quieran pasar De aquí para allá No puedan hacerlo Y que no atraviesen Tampoco De allá Para acá Hacia nosotros Entonces Contestó El hombre rico Te ruego Padre Abraham Que mandes A Lázaro A mis familiares A mis amigos Y a mis hermanos Para que les Advierta Y no vengan Ellos también A este lugar De tormento A Abraham Le contestó Tienen a Moisés Y a cada uno De los profetas Que los escuchen A ellos No Padre Abraham Dijo el hombre rico Si uno de entre Los muertos Los va a visitar Se arrepentirán Pero Abraham Le contestó Si no escuchan A Moisés Y a los profetas Aunque resucite Uno de entre Los muertos Tampoco Le van a creer Palabra De Dios Te alabamos Te alabamos Señor Hermanos Que les parece Este tema De verdad Que está profundo Y está para Ahora si Como dicen Por ahí Para tronarse Los dedos Así es Hermanos Pues Lucas 16 19 en adelante La parábola La parábola Del rico Y Lázaro Fíjate hermano Que ya no nos va a dar Tiempo Para reflexionarla Pero ahorita Regresando del siguiente Segmento Lo vamos a hacer Ahorita vamos a aprovechar Esos últimos segundos Para invitarlos A que nos acompañen Este 5 de octubre Hermanos Aquí en la escondida En el restaurante La escondida A nuestro desayuno Pro radio Que se hace cada mes Y esta Esta ocasión Nos va a acompañar El psicólogo Martín Acosta Con la Con la reflexión Con la Conferencia Con la conferencia Que tenemos Todas las veces Que está el desayuno Hermanos Entonces pues Vayan haciendo Su agenda Inviten a sus amigos A sus familiares Para que nos acompañen Créanme que Se pone muy bien Hermanos Ahorita vamos a un corte Pero regresamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz La familia Es el cimiento De la humanidad Y los valores Del espíritu Nos ayudan A que la familia Sea semillero De vocaciones A la vida sacerdotal Y consagrada Y a la santidad En la vida matrimonial Conoce más Sobre estos temas Familiares En Cimiento De la humanidad Trabajar Por la familia Es construir El futuro De la humanidad Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa Cada miércoles En punto de las 7 de la tarde Por esta estación Recuerda La familia es El cimiento De la humanidad La familia Fuerza y unidad Es el cimiento De la humanidad El servidor de Dios Debe brillar Por su vida Y santidad Conoce a San Francisco Un santo De ayer y de hoy Y descubre la forma De ser tú también Un santo para nuestro tiempo Escucha todos los miércoles De 8 a 9 de la noche San Francisco Un santo de ayer y de hoy Conducido por Fray Juan Ignacio Muro De la Orden de los Frailes Menores Por coinoniaradio y www.tjcatolico.com www.tjcatolico.com Agenda Vaticana Un programa con información Que interesa al mundo católico Con el Padre Israel Ángeles Gil Conozcamos juntos nuestra iglesia Y su doctrina como luz Para comprender la actualidad Agenda Vaticana Miércoles 9 de la noche Por coinoniaradio Y www.tjcatolico.com Finalidad de la coinonía La comunidad tiene como finalidad Ayudar a vivir plenamente La vocación cristiana La santidad Tanto en la familia Como en los ambientes En los que se desenvuelven Sus miembros Trabajo Escuela Etcétera Formar E instruir a los miembros De la asociación En la doctrina De la iglesia católica En la vida espiritual En las relaciones humanas Y sociales En la cultura El arte Y el servicio Es decir Buscar la santidad Ya estamos de regreso En Alzando la voz Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo redes En mi trabajo Señor Ni es mi Continuamos hermanos Hermanos Eso A el que han escuchado Cantar ahorita Es Johnny Pero no Johnny El de controles El padre ¿Quién es brother? El padre Johnny El famoso padre Johnny Este Saludos a todos los hermanos Que le escucha Que les gusta escuchar El padre Johnny A nuestro hermano Irma Y Antonio de Mar Que les gusta Hemos entrado Al segundo segmento Hermanos En el capítulo 6 Versículos 22 Al 27 Ya lo saben ustedes Es en el libro de números Está la bendición Que utilizó Moisés Que utilizó Aarón Para bendecir Al pueblo de Israel Y de esta manera Los ungían Y los santificaban Diciendo Ya vete Bendiga y te guarde Ya vea Resplandecer Su rostro Sobre ti Y te conceda Lo que pidas Vuelva hacia ti Su rostro Y te dé La paz Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos vamos a pasar aquí Con unos saludos Por ahí Este Nos habló El hermano Agustín Y la hermana Leo Un saludo bien grande Por allá Ojo de agua Este Un abrazo A toda la comunidad Por allá Este Mandan también saludar El hermano Martín Alejandro Ponen en oración La paz del mundo Claro que sí Armando también Habló Armando Mandó saludos Armando Que Dios te bendiga Gracias por escuchar la radio Este hermano Pues seguimos aquí Alzando la voz Aquí con el hermano Martín Y el hermano Alejandro Continuamos hermano Alejandro Sí es hermano Pues muchas gracias Por sus saludos Ya comentamos No sé si ya comentó hermano Que estamos transmitiendo Completamente en vivo Totalmente en vivo Desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Aquí en Tijuana Baja California Pues dale la oportunidad Johnny Que diga Los diferentes medios Los links De qué manera Aparte de la vía telefónica Y de las tres señales Digamos ¿Qué otros medios tienes Johnny por ahí? Está disponible En nuestro Facebook Pueden contactarnos A través de Coinonia Informa Nuestro correo electrónico Que es Coinonia Radio Arroba Hotmail Punto com Y pues les comparto Una vez más Nuestra página En internet Que es www.tjcatolico.com O www.coinoniaradio.org En esos medios También estamos en contacto Con ustedes Adelante Martín Gracias Continuamos Así es hermanos Pues continuamos Nos quedamos En el segmento anterior En la lectura hermanos De Lucas 16 Precisamente En la parábola Del rico Y Lázaro Fíjate hermano Que me llama Me llama mucho La atención El versículo 23 En especial Que dice Estando en el infierno En medio de los tormentos El rico levantó Los ojos Y vio a lo lejos A Abraham Y a Lázaro Con él en su regazo Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Palabra de Dios Oye hermano Entonces era Era un rico Muy Muy Este Si no era católico Pero si Si leía las escrituras ¿No? Como es Como si Se conocía al padre Abraham Se reconoció a Lázaro Y a Abraham Al padre Sí O sea que Sí sabía De lo que estaba Hablando ¿No? Sí Sí Entonces Sí Si era un rico Este Estudioso De la lectura Fíjate hermano Que esta parábola Es muy fácil De interpretar La ley final La ley fatal Del dinero Fíjate Nos dice aquí La reflexión Que Esta persona Pues vivía Ahora sí Que Con muchos lujos ¿No? Tenía mucho dinero Mucho lujo Pero Dice que Al vivir En ese mundo Hermanos Nos vamos haciendo Nos vamos formando Un muro Nos vamos haciendo Formando un muro Donde Posiblemente Nosotros Los más pobres Estamos de un lado ¿No? Y ellos los ricos Están del otro lado Pero fíjate Que ese mismo muro Es el que No los deja O no permite Que después de la muerte Pasen A la A la A la salvación Fíjate como es Sí O sea que Está tremendo ¿No? O sea está tremendo Porque ciertamente Todos esos bienes Que has creado Muchas veces Cuando vienes De la humildad A la riqueza Hablando en cuestiones Materiales Esa humildad Y que te lleva A la riqueza Muchas veces Esa riqueza A veces Te aparta de Dios Y cuando eres Y cuando eres Humilde Eres sencillo Eres más sensible De las cosas De Dios Y pues ahora Sí que lo vemos Con nuestros políticos ¿No? Cuántos políticos Que nos rodean Que nos conocemos Y que conocemos Que porque pues ahora Sí que han crecido Entre nosotros Fueron gente Fueron gente humilde Gente que pues ahora Sí que nació De la nada De repente ahorita Está pues ahora Sí rebosando Dinero ¿No? Pero como es su Relación íntima Con Dios Tendrá esa sensibilidad De Dios Así es Fíjese Este En la parábola De aquí Sí está muy Muy buena Para aplicar A pesar de que Desde cuando Se haya Escrito ¿No? Y la podemos Seguir utilizando Hoy en vida ¿No? En los tiempos Más actuales Precisamente Nos habla Del poder ¿No? Del que muchas veces Nos cegamos Con la soberbia Del tener Y del tener Y no mirar Más allá De lo que es Es lo que Nuestras necesidades O las necesidades Del hermano ¿No? Sino que primero Voy a cumplir Mis necesidades Y el placer Sobre todo ¿No? Menciona aquí Que tenía Las mejores Indumentarias La mejor comida Organizaba Y ahora sí Que despilfarraba Dinero ¿No? Y siendo que Lázaro Pues lastimado Lacerado Este Ahora sí Se conformaba Con lo que eran Las migajas Por ahí Lo que Poquito Que sobraba Por ahí Pero Ahora sí Que a la hora De rendirle Cuentas Al señor Ahí viene La verdadera La verdadera Recompensa Y la verdadera Justicia Por el Todopoderoso ¿No? Que ahí realmente Es donde se mira El verdadero Lo que realmente Hiciste en En vida ¿No? Y ahí donde Está Dice que desde el infierno Echaba un grito Echaba un grito Que se oía Hasta el cielo ¿No? Pues cómo estaría Por allá Sufriendo Esa persona Tan llena De soberbia ¿No? En vida Así es hermanos Y fíjate Que no estamos Hablando De que es malo Ser rico ¿No? O sea Ya comentamos El programa anterior Por supuesto Que para nada Hermanos Aquí lo que estamos Tratando Es como Una persona Que se deshumaniza ¿No? O sea Un rico Que no Que por supuesto No hace caridad O sea Porque lo tiene ¿No? No hace caridad No este No está En el servicio De los demás ¿No? No pone Ese capital Al servicio De los demás Ese es el punto Que estamos tratando Aquí hermanos Yo tengo una pregunta Para ti hermano Guillermo Y para ti Alejandro ¿Cómo fue Que Carlos Slim Pudo alcanzar Su nivel de fortuna A Bill Gage Que era el hombre Bill Gage El hombre más rico Del mundo Pero hubo un momento En que de repente Carlos Slim Se empareja ¿Pero por qué fue Que se emparejó? ¿Alguien recuerda Cual fue el motivo Que se emparejó A la capacidad De Bill Gage Carlos Slim? Pues si estás hablando En lo económico En lo económico Exacto Por supuesto No pues No sé si sea Muy conveniente Tratar aquí Ese punto Pero por supuesto Aquí en México Hay mucho monopolio Entonces Es a partir de ahí Donde Él hace esa gran fortuna ¿No? Yo hermano Guillermo Pues ahora sí que Ahora sí que Carlos Slim Pues es una persona Que empezó a arriesgar Empezó a mirar Este proyectos Y los empezó a echar a andar Y le fueron funcionando ¿No? Y este Y de ahí empezó a hacer A generar este Esa fortuna Que hoy tiene ¿No? Bueno estamos hablando De Lázaro Y el hombre rico De Lázaro Y el famoso De Pulión ¿No? Que ciertamente El hombre rico No tiene nombre En la historia Estamos recordando También al joven rico Que se le presenta A Jesús Tampoco tiene nombre Solamente Y en cambio Los que le siguieron Al maestro Todos tienen nombre Pedro, Juan O sea Todos tienen nombre Inclusive las Marías La María de Magdala O sea Todos tienen nombre Pero estos personajes No tienen nombre ¿Por qué fue que Carlos Slim se emparejó A Bill Gage? Muy fácil la respuesta Hermanos Estamos hablando Sobre el rico Que no es egoísta Que es dadivoso Que da En este caso Si ustedes recuerdan Un momento En que Bill Gage La mitad de su fortuna La dona Para algunas necesidades Del mundo Entonces En automático Al donar Esa media Esa La mitad de su fortuna Pues es el momento En que cuando Carlos Slim Empareja en fortuna A Bill Gage De esa manera O sea El dar a los demás Y Fíjense hermanos No sé por qué sucede Pero una gran parte De De América Estados Unidos Mucha gente Está acostumbrada A desprenderse De los De sus bienes materiales Y digo Lo digo pues Ahora sí Que Porque conozco Porque Ya les he mencionado Antes que En un tiempo Formé parte De los misioneros De la caridad Y a la casa Donde nosotros Asistíamos Nosotros teníamos Familias Atendíamos familias La mayor parte De los benefactores Que teníamos En la casa De los misioneros De la caridad Eran americanos Un 90% El otro 10% Eran latinos Con otras razas Pero la mayor parte Eran americanos Y a nosotros Los latinos No tenemos Esa cultura Del darnos Del donarnos Si ustedes se dan cuenta Un gran parte De estados De jóvenes americanos Vienen A misionar En tiempos De vacaciones Pero cuando Les hemos Inculcado A nuestros jóvenes Mexicanos Que se donen A los más necesitados Y nos hace Nos hace falta A nosotros Los mexicanos Inyectarles Esa cultura A los jóvenes Del donarse Del darse A los demás Así es Fíjese que Checando Lo que es Este Viene mucho Al tema Este El saber De que Dios Es dueño De todo Absolutamente De todo Lo que Lo que está Este hecho ¿Verdad? Y nosotros Prácticamente Pues somos Administradores ¿Verdad? De todos los bienes Que el señor hizo ¿No? Aquí en la tierra Entonces Es por eso Que nosotros Cuando Si la vida A nosotros Nos trata Algo generosamente Pues entonces Ahí Vamos a aprovechar Y sabes que Hoy el señor Ha sido generoso Conmigo Y como estoy Administrando Sus bienes Porque Si mi trabajo En mi trabajo Me está yendo bien Pues mi trabajo Es parte de lo que Estoy yo Administrando Esos bienes Del señor Entonces Ahí es donde Yo si puedo Aportar ¿No? Donde yo puedo Empezar a hacer Lo que La práctica De la caridad ¿No hermano? Prácticamente Porque el señor Es el dueño Absoluto De todo De todo Le pertenece A él Y si nosotros Va muy bien En vida Pues entonces Señor Ahí va para allá Así es hermanos Pues mira Otra vez Nos gana El tiempo Vamos a un corte Hermanos Pero ahorita Regresamos Que nadie Apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Pescador Navegando sin timor El mar abierto Me abandona la razón Apenas si sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no haya en mi interior Más de repente Llegas tú En tu palabra El paro de la blanca luz Llevame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista Hermanos Muchas gracias Gracias por continuar Con nosotros Gracias por continuar En Comunidad Media Gracias por continuar En la 800 AM Hermanos Están recesanándose Unos ricos tacos Aquí somos cuatro En cabina Y el padre Jeff Pues somos cinco De a tres taquitos De a cada uno Y por ahí Algún refresco Color rojo Pues ya Se los agradecemos Hermanos Continuamos Estamos hablando Retomando Siguiendo con el tema El servicio El arte del amor Que este tema Lo iniciamos El domingo Y pues ciertamente Es un tema Muy extenso Y lo hemos Lo hemos extendido Hasta hoy día Pero hoy día Ya lo concluimos Pero la finalidad Más que nada Es De que aprendamos A darnos Aprendamos A donarnos A los demás Que no vivamos En nuestro egoísmo Cuántas veces Tu hermano O hermana Que me estás escuchando Has vivido Molestó Pero muchas veces Cuando no tenemos Esa 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 capacidad De abrirnos De estar dispuestos A darnos A donarnos A los demás No precisamente Que estemos Como él decía Yo entro a las 10 de la mañana A trabajar Salgo a las 8 O 9 veces Voy a eventos De la misma compañía Donde yo trabajo La frase de Madre Teresa De Calcuta Era Dar hasta que te duela Cuando Si tú te recuerdas Hermano Guillermo Cuando Madre Teresa De Calcuta Es invitada A Polonia Que Atender una clínica Ahí Ciertamente Primero pues Fue la petición Y todo eso Y fue un lío Poder entrar Ya cuando lograron Entrar Por ahí fueron A una clínica Abandonada Y las religiosas Le preguntaron Madre ¿Por dónde empezamos? Pues tomen La escoba Los recogedores Los cepillos de baño Y empiecen Por los baños ¿No? Ahí directamente O sea Es ahí cuando Estás dispuesto A darte A donarte O sea A hacer lo que El Señor Te manda hacer Siempre los trabajos Más humildes El darse Pero la frase Que hoy día Utilizaba el Padre Jeff En su programa Con No Ni Haga Peno Y me gustó Y hay muchas frases De Madre Teresa ¿No? O sea Los que convivimos Con ellos Hay muchísimas frases ¿No? Pero esta frase También no me acordaba De ella ¿No? Dicía De Dios De Dios Es todo el dinero No es cuestión De que De que él extienda La mano Y no lo dé Y ciertamente Así es ¿No? Así es El Padre Jeff Lo mencionaba ¿No? Porque ya En estos días Se tiene que ser El pago de la radio Y no hay dinero Entonces De Dios Es el dinero O sea Tú hermano Que tú me estás Escuchando Ese dinero Que tú tienes ahí Y que en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Te late Apoya la radio Y ese dinero No es tuyo Es de Dios O sea Es cuestión De que tú Nomás Estiendas la mano Y dices Ahora Ahí está Y el Señor Estamos hablando Sobre el servicio Muchas veces Y efectivamente Te voy a ir Te voy a ir un poquito ¿Verdad? Por acá Y si no No ¿Para qué estás batallando? Déjalo O déjala No O sea Eso sería Actuar a la manera Del mundo Pero a la manera De un hijo de Dios Y sabes que Mira hay retiros Matrimoniales Hay consejeros Tenemos una comunidad Que se llama Que está trabajando Con matrimonios O sea Siempre buscar opciones A que la pareja Siga junta A que no se separe ¿No? Y realmente Cuánto nos cuenta Hablando humanamente Dar esos consejos O sea Lo más práctico es O sea Déjalo Que estás batallando Hay más viejas O hay más viejos Rápido Se solucionan las cosas Muchas veces En el mundo ¿No? Exactamente Hermano Alejandro A la vuelta de la esquina Fíjate hermano Que precisamente Ya que Mencionas El tema De los retiros Tenemos un retiro Hermanos Vamos a invitarlos Para que Si gustan Nos acompañen Este sábado Y domingo Un retiro de matrimonios Aquí En la capilla El señor de los milagros Iniciamos a las 3 de la tarde Del sábado De 3 a 7 8 Por ahí más o menos Se termina Y el domingo A partir De las 8 de la mañana Así es que Si usted conoce a alguien O usted mismo Que nos escucha Tiene algún interés O no sé Alguien que conoce Que esté pasando Por algún momento Crítico Pues invítelo hermano Dígale que Puede acompañarnos Aquí Le podemos dar Los detalles La dirección Puede marcarnos Aquí a cabina Y con gusto Le decimos Más detalles De este retiro Y aquí en Comunidad Con Unida Por supuesto También tenemos Todo ese tipo De De servicios Iniciamos también Los domingos Con misa hermanos Entonces pueden Acompañarnos Para que conozcan Nuestra parroquia Conozcan nuestras instalaciones La cabina hermanos Aquí La cabina de radio Nuestra capilla Y por supuesto Lo más importante Todos nuestros hermanos Que se reúnen Ese día Lo más principal El elemento humano Que caracteriza A esta comunidad Si hermanos Ciertamente Si Este Sobre todo El servicio Mira hermanos Muchas veces Hay un servicio Que En su momento Los jóvenes Digo los jóvenes En su momento Explotamos mucho Que fue el servicio A la cárcel Visitar a los presos Y que fue El servicio Visitar a los enfermos Éramos un equipo De nueve De nueve jóvenes En su momento Visitábamos Este Había un misionero Misionero Trinitario Fundados por el padre Jeff Jeff No me acuerdo Su apellido El padre El este Pues tenía Misioneros Trinitarios Que eran Dedicados Exclusivamente A las cárceles Y pues éramos Traía un equipo De nueve jóvenes En su momento Y pues éramos Quienes le acompañábamos Él era americano No hablaba español Nosotros En su momento Los latinos Pues éramos los que Lo que él predicaba En inglés Nosotros lo predicábamos En español Entonces O sea Estamos hablando Sobre el servicio El arte del amor Ciertamente Jóvenes Jóvenes Que nos están Escuchando Si son muy Inquietos En grupos De jóvenes Pues busquen Un servicio De ese estilo Les va a llenar Mucho Visitar a los presos Visitar a los enfermos Hay mucho que dar Que otra actividad Teníamos En el grupo De jóvenes En el grupo De jóvenes Había un día Que le llamábamos El día del pobre Ese día Nos reuníamos Varios Porque Era En ese tiempo Estaba muy fuerte Jóvenes para Cristo Casi en cada parroquia Había un grupo De jóvenes para Cristo No reuníamos En una parroquia X No siempre Era en la misma parroquia En la noche Unos A orar En el santísimo Otros Estar en la cocina Cocinando Y otros Iba Otro grupo De jóvenes Iba Debajo De los puentes En este caso En los parques Muchos Muchos indigentes En los parques Estoy hablando De Estados Unidos Y les iban Le llevaban chocolate Le llevábamos chocolate Pan mexicano Y cobijas Y les hablaban Un poco Del evangelio A la mañana siguiente Los jóvenes Que se quedaban En la cocina Se quedaban Preparando comida Para darles Desayuno A los indigentes En la mañana siguiente Íbamos por los indigentes Los llevábamos A la parroquia Se les daba Desayunar Pero no nomás Se les dejaba Ahí en la mesa Sino Si yo llevaba A un grupo De dos o tres personas Yo me tenía Que sentar Con los indigentes Y estarles Explicando Sobre el amor De Jesús Hay muchas actividades Por hacer Jóvenes Aquí en Tijuana Es la misma Situación De Estados Unidos Hay muchos indigentes Hay mucho Que dar O sea No basta Con estirar La mano Y dar Sino acompañar En el caso De nosotros Acompañábamos Al indigente Desde que lo llevábamos A la parroquia Le dábamos De desayunar Le acompañábamos En la mesa Y después Lo volvíamos A llevar Al lugar De donde Lo trajimos Si lo trajimos Debajo De un puente Ahí lo volvíamos A llevar Si lo trajimos Debajo De los árboles Del parque Ahí lo volvíamos A llevar O sea Que sintieran Como decía Madre Teresa Calcuta Que se sintieran Amados Que es lo más Importante Es despojarse De uno mismo Y el darse A los demás Ciertamente Hermanos Pues eso es Básicamente El servicio Y el arte De la mar Vamos a ir a un corte Hermanos No se vayan Regresamos Que nadie apague Tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz La familia Es el cimiento De la humanidad Y los valores Del espíritu Nos ayudan A que la familia Sea semillero De vocaciones A la vida sacerdotal Y consagrada Y a la santidad En la vida matrimonial Conoce más Sobre estos temas Familiares En Cimiento De la humanidad Trabajar Por la familia Es construir El futuro De la humanidad Coordinado Por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa Cada miércoles En punto De las 7 de la tarde Por esta estación Recuerda La familia Es El cimiento De la humanidad El servidor De Dios Debe brillar Por su vida Y santidad Conoce a San Francisco Un santo De ayer y de hoy Y descubre La forma de ser Tú también Un santo Para nuestro tiempo Escucha todos los miércoles De 8 a 9 de la noche San Francisco Un santo De ayer y de hoy Conducido por Fray Juan Ignacio Muro De la orden De la orden De los frailes menores Por Un programa Un programa con información Que interesa Al mundo católico Con el padre Israel Ángeles Gil Conozcamos juntos Nuestra iglesia Y su doctrina Como luz Para comprender La actualidad Agenda Vaticana Miércoles 9 de la noche Por Coinonia Radio Y www.tjcatolico.com Coinonia Radio 800 AM Imagen católica en Tijuana Ya estamos de regreso En Alzando la voz Con nosotros Si les ha gustado El tema de esta noche Llámenos 622 89 62 Continuamos hermanos Adelante Así es hermanos Pues regresando un poco Al tema Regresando Un poco A la reflexión De la cita Lucas 16 Versículo 19 Fíjate hermano Que aquí abajito Nos dice Mientras tanto el rico No tiene tiempo Para mirar Su propia Deshumanización Solo Dios Falta En ese mundo Tan alegre Que le oculta Su muerte Inevitable Pues adelante hermano Yermo Fíjate nomás Este Que Que es lo que Eso realmente Todavía sigue pasando Y en la actualidad Con mucha gente Poderosa No mencionaba Ahorita Martín Mucha gente Que tiene muchísimo dinero Que se le ha dado Ese Ese Esa bendición Porque pues Es el señor Pero realmente No se No les No les nace El dar poquito De lo mucho Que Que les está dando El señor Algo que mencionabas Ahorita Martín Si es cierto De lo del servicio O sea Necesitamos Ser más abiertos A abrir nuestro corazón Pero como nos podemos Preparar para eso O sea Como nos podemos Preparar para ser Más abiertos En dar En dar En dar Eso que el hermano Necesita O sea Tenemos que Primeramente nosotros Que estamos creciendo O sea A los hermanos Que nos están Escuchando ahorita En la radio Pues yo los invito A que sean Perseverantes Hermanos En una oración Diaria En la mañana Cuando se levantan Agradezcanle al señor Ese oxígeno Que están respirando Y agradezcanle Cuando abren los ojos Que están viendo ahí Ese nuevo sol Que están viendo A sus hijos Sí Porque todo eso Todo lo que es el medio ambiente Pues es de Dios Y hay que agradecerle Todo el ambiente El ambiente familiar Todo eso Y la oración hermanos Todos los días Es importante Para que su corazón Siempre esté Directamente Con ese Con esa Y con esa luz Con esa luz De Jesucristo Siempre Prendida Para que Haya en su corazón Esa disponibilidad De amar Porque es lo que nos hace Falta a nosotros Tener esa mecha Prendida Sí Del espíritu De amor Y de bondad Para poder ver Realmente Las necesidades Y las capacidades Que nosotros tenemos Como realmente Como seres humanos Como hijos de Dios Y realmente Yo creo que vamos a sacar Mucho Pero mucho Mucho beneficio En darnos a los demás Porque va a venir Ahora sí que La bendición Sí Ciertamente Allí es Donde viene la bendición Hermano El darse Así es Fíjense por ejemplo Ahorita lo que está pasando En el interior Lo que está pasando allá Con nuestros hermanos Del interior de la república Guerrero Acapulco Nos ponemos en oración Y venía yo Escuchando en el radio Que ya hay cuentas En el banco Que ya hay Sitios donde se puede ir A aportar por ahí Víveres Y todo lo que están Ocupando por allá Agua Y para ayudar A nuestros hermanos De por allá Y realmente Aquí es donde Realmente miramos Nosotros ese gran amor Y miramos también Lo que es el servicio Cuánta gente Se empezó a mover Para ayudar Aquí es donde Realmente se toca El corazón Porque muchas veces Aunque muchas personas Sientan ese corazón Tan duro Cuando miran por ahí A un hermano Que se encuentra En situaciones muy difíciles Se les ablanda el corazón Entonces por ahí Por eso Hay que tener siempre Latente La posibilidad De estar asistiendo A crecimientos espirituales De tener siempre Nuestra vida A Jesús Para que tengamos Para que despertemos Más rápidamente Esos momentos Que se ocupa Ser rápidos Y eficaces Porque muchas veces Si nos tardamos poquito Cuando miramos Que un hermano Tiene la necesidad De algo Si Si no reaccionamos Rápidamente Pues vamos a A lo mejor A perjudicar a ese hermano ¿Por qué? Porque no tenemos Esa disposición De escucharlo A lo mejor No más ocupaba Que le dijéramos O lo orientáramos Hacia donde dirigirse ¿No hermano? Muchas veces Eso pasa ¿No? O muchas veces Con tan solo Escuchar hermano Fíjate que a veces Hay gente Que necesita Ser escuchada Y ciertamente Si aquellos hermanos Que ahorita No tienen Un apostolado Fijo Que Que no tienen Ese Por ejemplo A nosotros En el caso De nosotros El tiempo Y no es excusa Es real Hermanos El tiempo No nos ajusta Entre el trabajo Nuestro trabajo Es el glad Y el apostolado Que tenemos acá En nuestra comunidad No nos ajusta Pero hay gente Sé de gente De hermanos Que tienen Factor tiempo Ok Ese factor tiempo Ahorita Escuchen En escuchar Al vecino Que está enfermo En escuchar A la anciana Al anciano Que está cerca De tu casa Eso Sobre todo Los ancianos Tienen El deseo De hablar De contarte Sus aventuras Que vivieron De jóvenes De contarte Muchas veces Hay ancianos Que fueron licenciados Que fueron abogados Que fueron Que tuvieron Grandes carreras Y que ahorita No son nadie Porque ya La misma sociedad Los abrió A no ser nadie Pero ellos Tienen necesidad De ser escuchados Y eso también Es una obra De caridad Eso también Es darse Es donarse A los demás Ciertamente Es buscar En el caso Es cuestionar Siempre al maestro Y Jesús Que haría O sea Que haría Jesús En esta situación Que haría San José O que Que haría el santo De tu predilección En esta situación No Retomando A madre Teresa Calcuta No La historia Que se cuenta Que en una ocasión Madre El papa San Pablo II Estaba esperando A madre Teresa Y madre Teresa No llegó Y dijo El papa De seguro Se encontró A Jesús Por el camino Y ciertamente Era por ahí Que se había encontrado Un vigente Que estaba ahí En los últimos momentos De su vida Ella lo tomó Lo llevó a su casa Y le dio Ya los últimos días Como ella decía Que se sienta amada Aunque sea Los últimos momentos De su vida Que era Que ella Era lo que hacía Acompañar A esos que sufrían Sobre todo De lepre Y otras enfermedades graves Que se sintieran Amados Los últimos días A veces Lo contrario Somos Adoramos Algún santo Y únicamente Vamos cuando Es su Su día Cuando es el santo Ahora si que valga La redundancia El santo Del santo Exactamente Y los demás días Pues no No hacemos nada Por él Ni 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 hacemos lo que Él hizo en vida Entonces hermanos Pues ciertamente La invitación Está ahí Para que Retomemos O busquemos Más bien Un apostolado Un ministerio Fíjate que Ahorita que estaban Comentando del factor Tiempo Muchas veces Es lo único Que tenemos La mayoría De los Hermanos Que por alguna razón Están desempleados O no sé Ya están jubilados Pues tienen tiempo Entonces Que podemos hacer Pues aprovecharlo Acercarnos a nuestra iglesia A nuestra capilla Buscar un movimiento O un grupo De los muchos Que hay en la iglesia De los muchos Que hay aquí En nuestra diócesis Y entonces Pues ayudarnos Servir Y ahí vamos A seguir sacando O descubriendo Nuestros dones Como comentábamos ayer Nuestros carismas Porque Lo que pasa es que Muchas veces hermanos Tú le dices a alguien Que te ayude en algo Y lo primero que te dice Es que no puede O no sabe Entonces no hay forma De saber Hasta que no estás ahí Hasta que no Estás ya incluido En un grupo En un ministerio Y por supuesto A través de la palabra Del señor Pues vas a saber Cuáles son esos dones Y carismas Que tienes Y que ni te imaginas Pero que son muchos Y muy grandes Entonces Pues esa es la invitación Del día de hoy hermanos Sí, mi hermano En Casa Betania Hay un Perdón Es bueno prepararse En esa área Y esos cursos Lo repito Están dándolos En la Casa Betania Ciertamente Porque antes No se hablaba De tamatología Porque ciertamente Nadie había sufrido De secuestros Nadie había sufrido De levantones Entonces realmente No era necesario ¿Por qué razón? Porque pues La gente normalmente Se moría O de enfermedad O se moría De ancianidad O de algún accidente ¿No? Pero ciertamente O sea No se daba Eso Desde 1900 2005 Para acá Se empezó a dar Esa cosa Que de repente Se te desaparecían Familiares Y muchas veces Pagabas lo que te pedían Y de repente No te los entregaban O sea No sabías Ni dónde quedaban Y entonces Esos cursos De tamatología Están muy buenos Para que tú Te prepares O sea Estamos hablando Sobre el servicio El arte del amar Entonces ciertamente Si tú quieres Estar una persona Disponible Para dar Pues está Esa otra nueva opción Que o sea Ahora sí Que desgraciadamente Digo desgraciadamente Porque antes No se hablaba De tamatología Porque no era necesario Ahora lo es Entonces Y ahorita Es necesario Que nos formemos En esa área También Estar preparados Para ayudar A la gente Que ocupa Que se ayude Porque de repente Te enteras De que alguien Alguna persona X Perdió a su hijo O su esposo Que se le levantaron No sabe dónde está Pagó la recompensa Y de qué manera Lo vas a consolar Si no estás preparado Para hacerlo Sí Y es bien difícil Realmente Porque Pasa una crisis En donde pudiera pasar Hasta lo peor Si realmente No se atiende A esa persona Porque sufre Un desequilibrio Emocional Por todas partes De verdad Y pues qué bueno Qué bueno hermano Que menciona eso Porque si Si es parte De nuestra obligación Pues aprender también A tratar ese tipo De personas Porque si nos llega Una persona Con ese tipo De tramos Pues es bueno Saber también Así es hermanos Pues qué creen Qué creen hermanos Nos vamos Se nos acaba el tiempo No sin antes Invitarlos Para invitarlos Para mañana hermanos A la misma hora Recuerden nuestro programa Alzando la voz Para evangelizar Mañana nuestros hermanos Miguel Ángel Si es José Luis José Luis Miguel Hernández Miguel Hernández Perdón Entonces igual A la misma hora En el mismo Canal No pero Johnny No quiere que digamos Canal Entonces nosotros Nos vamos Bendiciones Igualmente bendiciones A todos Saludos Buenas noches hermanos Dios los bendiga Nos vemos hasta la próxima Gracias por habernos acompañado Cada día tenemos la oportunidad De alzar nuestra voz a Dios En alabanza En oración En predicación Te esperamos en el siguiente programa De Alzando la voz Aquí en Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana Este es el siguiente programa Este es el siguiente programa